Hola chicos, soy Carly el paisajista. Hoy construyo una terraza redonda de ladrillo. Esta propiedad tiene dos pequeñas terrazas y dos viejos estanques sucios. El propietario quiere una terraza amarga. Y él quiere deshacerse de los estanques. Voy a reutilizar las viejas piedras. Añadiré nuevas piedras a la terraza. Entonces será una terraza de dos colores. La gran terraza se adaptará bien al amplio patio trasero. Primero quito los estanques viejos. Eso me da más espacio para la terraza. Se construirá una corriente de agua a lo largo de la nueva terraza. Voy a producir un video sobre la construcción de la corriente de agua. Puedes encontrar el video en mi canal. Remuevo el estanque y lo lleno con arena. Utilizo un material que se puede compactar bien. La arena es barata y buena para este propósito. Se recomienda compactar el material en capas. Tengo un compactador con 150 kg. Las piedras son recogidas. Yo limpio las piedras y las guardo. Limpiarlos es una buena idea si quieres reutilizarlos. Una paleta es perfecta para la limpieza. Yo apilo las piedras muy bien. Se recomienda apilarlos en palets para poder moverlos. Aquí las piedras se almacenan cerca de la terraza. Si los apilas correctamente puedes calcular fácilmente la cantidad. La forma aproximada de la nueva terraza está marcada aproximadamente. Me aseguro de que la arena esté en el nivel correcto. Se colocan tuberías de drenaje y cables de alimentación. Las nuevas piedras se entregan a tiempo. Yo uso las nuevas piedras para el borde. Este borde de ladrillo encerrará la gran terraza nueva. Creará una imagen sólida uniforme. Forma un borde agradable hacia la corriente de agua. Las piedras se colocan con un nivel de espíritu. También uso un martillo de goma. Puse las piedras en el hormigón. Yo uso un cable de albañil para obtener la altura correcta. Preparo una pendiente del 2% alejada del edificio. No es fácil conseguir la forma redonda correcta. Lo dibujo en la arena. Entonces empiezo a colocar las piedras. Incluyo una característica especial. Unos pocos cantos rodeados se construyen en el borde. Eso afloja la imagen estéril de las piedras. Forma una conexión óptica entre terraza y arroyo. El borde corre todo el camino a través. Un pequeño trozo de muro y el viejo escalón debe ser demolido. Después de eso se puede dar el nuevo paso. Se ajusta al nivel de la nueva terraza. Para una mejor estabilidad, los ladrillos en el escalón están siendo enlechados. Pongo una capa de lecho de grava. Esto asegura una rotura capilar. Evita posibles depósitos minerales en la parte superior de los ladrillos más tarde. Me saco la arena. Hago la superficie plana. La arena está cubierta con tela. Se aplica la grava mineral. Lo extendí al nivel correcto. Comienzo a colocar las piedras de ladrillo. El cliente quiere un patrón de unión uniforme. El borde recto de aluminio ayuda. Enderezo las filas si es necesario. Comienzo a colocar las nuevas piedras de ladrillo oscuro. Comienzo por el borde exterior. Evito las articulaciones cruzadas mediante el uso de medias piedras. La forma de la terraza requiere mucho corte. Yo uso este molinillo. Una mesa de corte funciona mejor para un corte preciso. Necesito llevar la grava al nivel correcto. Solo quedan unos pocos ladrillos. Finalmente la superficie está toda cerrada. Yo uso la arena como material de uñón. No utilice polvo fino para rellenar las juntas. El agua de lluvia lo lavará en la grava. Barrí la arena en las juntas. La superficie debe ser limpiada. Si quieres puedes compactar los ladrillos. Utilice un compactador con una alfombra de goma. Entonces obtienes una buena superficie. Los ladrillos se hundirán unos 10 milímetros ahora la terraza está terminada. Puse las plantas. El uso de grava evita un alto nivel de mantenimiento. La grava coincide con la corriente de agua. La terraza se ve muy bien. Encaja bien en el jardín. Espero que este vídeo te ayude. Espero haberte dado algunas buenas ideas. Por favor, como mi vídeo. También puedes escribirme un comentario. Por favor visite mi canal. Gracias por ver. Por favor suscríbete a mi canal. Buena suerte con tus proyectos. Nos vemos la próxima vez o que al el paisajista.